El Instituto Mexicano de Cinematografía, a través de su plataforma Filming Latino, lanzó Damon, muestra internacional de cine en streaming, que se podrá ver desde casa del 6 al 28 de abril, para hacer más o menos los días de encierro por la emergencia sanitaria. De acuerdo con información de las redes sociales de la plataforma, las películas se podrán apreciar completamente gratis. Todo lo que se tiene que hacer es registrarse en la página de Filming Latino y disfrutar el séptimo arte desde pantallas inteligentes, computadoras y dispositivos móviles. La muestra internacional de cine incluye películas de México, Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Argentina, Colombia, Tailandia, Bolivia, Turquía y Camboya.